¿Es acaso que Luisito Comunica seguirá siendo la voz oficial para Sonic en esta nueva película de Sonic para finales de 2024? Pues bueno, presta mucha atención, pero antes que nada, ¿todo bien? ¿todo correcto? Espero que así sea. Chicos, tenemos nuevas cosas de las que hablar acerca de esta nueva película de Sonic 3 y pues nada, esto la verdad es que se ve bastante bien, al menos eso creo. ¿Por qué he visto en más de una ocasión que, bueno, varios comentan acerca de cuál va a ser la voz de Sonic para esta nueva película? ¿Si es acaso que mantendrá su voz de las dos películas anteriores, que sabemos que era la voz de Luisito Comunica? ¿O será acaso que pondrán un nuevo actor de doblaje, alguien un poco parecido a lo que vimos en Sonic Prime o en algunas otras series y videojuegos del erizo? Pero bueno, ¿qué ocurrirá con Sonic para esta nueva película? A ver, no se ha comentado nada de parte de Paramount, o sea, Paramount Latinoamérica no ha comentado nada acerca del doblaje oficial de esta película. Pero yo creo, la verdad, las probabilidades son demasiado altas de que Luisito Comunica siga con su papel de Sonic. Y es que, ¿a qué voy con todo esto? Pues bueno, varios insiders, pues bueno, me han comentado, hay insiders bastante confiables, la verdad. Me han comentado que para esta nueva película de Sonic, Luisito Comunica ha firmado ya el contrato para hacer el doblaje oficial de Sonic el erizo. Y es que, por lo que tengo entendido, Paramount le ha hecho firmar, desde la primera película, un contrato en el cual, pues bueno, Luisito Comunica le tiene que prestar su voz a Sonic por tres películas. Así que sí, muy probablemente también Sonic 3 la película podría ser la última de todas. Recuerden que esto no se trata de un rumor, sino más bien de una filtración. Lo que quiere decir que, pues bueno, esto sí o sí va a ocurrir en Sonic 3 la película. Vamos a tener otra vez a este Sonic con la voz de Luisito Comunica, que creo que ha mejorado bastante conforme han pasado las películas. O al menos, esa es mi opinión personal. Esta pequeña noticia la tenemos de manera exclusiva aquí en el canal. Así que nada, deja tu fuerte like y suscríbete al canal para más contenido como este. Sin más, ahora a mí me toca despedirme porque bueno, hay cositas que hacer y nada, va y va. Mi amor, solo con mirarte pone en mi mundo el dolor, ella no me quiere pero búscame atención, y yo no despierto si no noto tu calor.